Fuera de ser, se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Sarmiento en tu envenenador. Fuera de ser, se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, Se ha adentrado en el cuerpo de las dos, ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 This next song is called Ignis Fatus. It's a song about changes. ¡Gracias! 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 Thank you so much. It's an absolute pleasure to be here. Whoops. It's an absolute pleasure to be here Thank you so much to Kunal for inviting me to be here tonight, and for Kyo Dot, for agreeing with it. They're like, one of my favorite bands ever. So, yeah, round of applause for Kyo Dot! WooH! Yeah, they're like such an inspiration, I think, for any musician that refuses to be boxed somewhere So I'm really happy that they're around and, well, that I get to open for them, obviously, like bucket list And, yeah, these next two songs are new So I hope they are not an absolute disaster Blood of the Father Flows through the soul Flows through the fingers In scars and blood Flows through the fingers Flows through the air San Luis ¡Gracias! 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 Amén. 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 A capital unirque. D'amén. Gracias. ¡Bien! Es una música. ¡Gracias! 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 Well that was the last song… Just after some bargaining and some stage haggling, uh, we have agreed that I am, I can play one more. It'll be a short one. Uh, thank you so much again. Thanks to everybody for being so attentive, uh, for the support slot. Thank you so, so much. Um, this is, uh, also a new song, it's called Siphonophores, which talks about the Dream Collective, so, awesome. Oh, how so black, oh, nesting bees, oh, and an analyst in my head. Oh, how so black, oh, nesting bees, oh, nesting bees. Oh, how so black, oh, nesting bees. And I'm, 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 I'm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!